Si te pica, ya te rato Si te rato Tiempo que te brinca Tiempo que te brinca ¡Muintitudes! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muintitudes! Oye, bonita, eres la cosquillita Que me guía bajo tu faldita Sin miedo a tu dinamita Oye, bonita, en rojo está mi botón Dame tu muña para la misión Y pícame con tu ron Pica, pica, que pica Pícame con tu ron Pica, pica, que pica Si te pica, ya te rasco Si te rasco Es porque te pica Es porque te pica Época de 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 pica ¡Muy pitúe! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muy pitúe! ¡Muy pitúe! ¡Muy pitúe! ¡Muy pitúe!